Y la reanudación de las obras en el intercambiador de los Búcaros ha generado opiniones encontradas entre los que celebran y también los que se oponen a esta decisión. Carlos Cárdenas, usted habló con los habitantes afectados. ¿Qué han manifestado? Buenas tardes compañeros en estudio. Pues mientras la comunidad educativa del colegio La Normal rechaza la decisión del Tribunal Superior, donde le indica a la Administración Municipal que reanude las obras del intercambiador de los Búcaros, los habitantes de San Alonso y Los Pinos la celebran. Sobre la calle 14 en San Alonso se desvían vehículos de carga pesada que no pueden circular por el intercambiador de los Búcaros. Ese tránsito de tractomulas tiene incómodos a los habitantes. Los vecinos se han ido, los que viven acá se han ido por eso, por la bulla. Y sobre todo en las noches, el problema afecta a todo el mundo, a los niños, a todo el mundo. Nos afecta la respiración, nos afecta a todos. Un fallo judicial da luz verde para continuar con estas obras. Decisión que celebran los habitantes de San Alonso, aunque se tenga que sacrificar terreno del colegio La Normal. Lo que interesa es que arreglen ese problema, ¿cierto? Eso el colegio, el otro lado lo ubicarán, ¿sí o no? Si hay que hacerlo para continuar la obra, hay que hacerlo, porque es una obra necesaria para la ciudad. Padres de familia de La Normal aseguran que existe otra opción para desviar los vehículos pesados, pero no hay voluntad por parte de los constructores. Denuncian. Cuando hay paso por la 27, si usted coge la 27 y se para en el puente peatonal, no es sino que quiten ese mugre y las mulas y todo lo que viene de la 27 sur-norte, tranquilamente puede coger la avenida Quebrada Seca subiendo hacia Pamplona. Pero delante mío, el señor interventor dijo, eso no hay problema, eso tapamos y echamos por la vía más corta y verá que lo vamos a presionar. Ya se solicitó al Consejo de Estado que se revise el fallo que permite la reanudación de obras para este proyecto vial. Si bien es cierto, todavía no pueden ingresar a nada a la escuela, ellos pueden estar hablando de cosas, pero todavía no está la decisión en firme. La comunidad educativa del Colegio La Normal ha indicado que realizará protestas para evitar que se intervenga el Colegio La Normal. Esto es todo por el momento, sigan ustedes en estudio.